Cuidado, guau, guau, cuida guau, guau, que no te pille jandeando La glock y el glock corriendo, siempre andamos ready pa'l que esté fantameando Esta noche hay full moon, no hay pa' prender auto tune La hayabusa suena boom, boom, el gordo nunca rebaja, daime las carboncitas de caja Más R1 que la Yamaha, con cuyo el ese recinto, del enfoar al mensaje texto Yo rezo por ti cuando me acuerda que lo piso sin querer Queriendo y dime que ustedes van a hacer, si de aquí pa'lante tienen, tienen que tener, tener mucho cuidado Guau, 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 y a donde te pille mochis que blau, guau, guau, mucho me ha fronteado Muchísimas gracias Si, si, si Si, si Encija Vamos, vamos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!